El Centro de Cultura Español El Centro es un espacio multidisciplinar abierto a la comunidad, que apoya la diversidad. Es un centro abierto al diálogo, cuya misión es la promoción de la cultura en español, ya sea de España y también de los países de Latinoamérica. El Centro Cultural forma parte de una red muy extensa de centros culturales distribuidos por toda Latinoamérica y los de ellos en Guinea Ecuatorial y todos ellos comparten el mismo propósito de convertirse en unos espacios de encuentro, de reflexión y de divulgación cultural y artística. Nuestra programación consiste en artes visuales, artes escénicas, literatura, música, talleres de formación para personas de la tercera edad y también para niños. En el Centro Cultural Español contamos también con una programación permanente entre las actividades que se encuentran en microteatro, zona de obras, el programa MusiCare dedicado a las personas de la tercera edad, talleres de cultura en general, variaciones culturales y también la peña Locos y Bajitos dedicada a los niños. Micro Theater Miami es una experiencia diferente de teatro. Es muy íntima porque ocurre en contenedores de carga. Tenemos siete contenedores y ofrecemos obras en inglés y en español. Cada temporada tiene una temática y tenemos una nueva temporada cada cinco semanas. Tenemos música, tenemos food trucks. Es también un sitio de encuentro. Puedes ver obras y puedes quedar con tus amigos y pasar un rato bonito. Y también, por supuesto, tenemos actividades que las dedicamos a la creatividad local, como un programa especial que tenemos que se llama Música y Aparte. La mayoría de nuestras actividades son gratuitas. Las podéis encontrar en nuestra página web que es ccemiami.org y por otro lado las podéis encontrar también si nos seguís en las redes sociales. Podéis haceros socios del centro y contribuir a la programación. La cuota es anual y en estos momentos para los estudiantes y los niños es de tan solo 30 dólares al año y el resto del público son 60 dólares. Se pueden hacer socios a través de la página web en la sección de miembros y si no, pueden venir en persona directamente al centro y hacerse socios aquí. Así que invito a todo el mundo que esté interesado en la cultura, tanto local, de Miami, como iberoamericana, como española, a que nos visite y, bueno, y realizar proyectos juntos o venir a con los visitantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!